Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La demencia atacó a Pablo Montero y es que apenas le mencionamos el nombre de Diosa Canales o si ya había tenido contacto con ella ahora que la venezolana estuvo en México y esta fue su respuesta. ¿De dónde, perdón? Pues tampoco, ¿no? Que no te puedo decir nada. No tengo nada sin comentarios. ¿Pero que siga de ella mencionando tu nombre? Pues nada, qué bien, que le vaya bien, pero no sé, no tengo nada que comentarte. ¿Nada, nada? Nada, nada. ¿Cómo dijo Sasha? Nada, nada, nada. Pero al parecer la escultural belleza no es lo único que se le olvidó a Pablo, pues también hizo oídos sordos al preguntarle por el problema que tuvo con sus vecinos por la construcción de su casa. Todo bien, perfecto, ya terminamos. Pues no sé de qué me estás hablando. De lo único que quiso hablar fue de su trabajo, pues sigue con gran éxito presentándose en México y Estados Unidos. Ahorita estamos con muchos conciertos, gracias a Dios. Ahorita vamos a la Feria de Veracruz, vamos a cerrar la feria, vamos a estar en Chiapas, vamos a Torreón el próximo lunes, vamos a estar en una gira de Estados Unidos. Tengo, es en California, en Arizona, en Texas, en Chicago, en Nueva York, vamos a estar en Puerto Rico y Santo Domingo, si Dios quiere. Para No Lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.